Irrumpieron su vivienda en Piura tras ser acusado de asesinar al policía Mariano Policarpo Fasabi en Paita. Segundo Lito Ramos y dos menores de 17 años formarían parte de la banda criminal Los Pulpos Norteños. Efectivamente hace meses este efectivo policial en cumplimiento de actividades propias, personales, se desplazaba por las inmediaciones de la parte alta de Paita en horas de la noche en compañía de una dama. Y es en esas circunstancias que aparece un vehículo menor donde se encontraban dos sujetos, los vistos de armas de fuego, el policía haciendo gala de lo que hace todo efectivo policial, trata de enfrentar a los criminales, sin embargo pues lleva la peor parte de este ilícito. Segundo Lito, líder de la banda, posee un amplio prontuario policial y penal. Previo a su captura los Pulpos Norteños iban a cometer otro delito. Iban a participar en un asalto de una empresaria en la jurisdicción de Paita. La información ha sido oportuna, por eso el traslado de personal de acá de Lima, para evitar un costo social más. En la intervención se incautó una pistola, tres motocicletas, bolsas de cocaína y celulares. Los Pulpos Norteños tendrían relación con los Pulpos de Trujillo, banda criminal que opera en Chile. ¡Gracias!